Ya casi es cotidiano escuchar que los deportes electrónicos no paran de crecer en el mundo y Argentina no es la excepción a esta máxima, aunque el ritmo de este ascenso resulte algo más lento por distintos motivos, como culturales y económicos. Podríamos aseverar que los últimos cinco años fueron los más prolíferos del país en cuanto a resultados, experiencia internacional, competencias y momentos destacados. Por eso en PlayerOne vamos a repasar algunos de los hitos que se produjeron justamente desde que estamos al aire en la pantalla de Taze Sports. Cabe aclarar un par de cuestiones. Primero, que no se trata de un ranking, ya que sería imposible comparar situaciones tan disímiles como un resultado deportivo o un viaje. Y segundo, que el criterio de elección pasó por diversificar las especialidades y no repasar solo momentos de los juegos más importantes, que siempre van a contar con mayor notoriedad. Teníamos que comenzar con uno de los más lejanos y al mismo tiempo más recordados. El Mundial de 2016 en Serbia fue un punto de inflexión para el CSGO a Luis Celeste, tras derrotar a un disminuido Brasil en la clasificación. En principio, se trató de un viaje a Europa, lo que ya era un paso importante. En lo deportivo, Argentina tenía como objetivo mostrar su talento ante las grandes potencias, pese a que no participaron todas las estrellas del momento. Y lo que parecía imposible se dio. Johnny Boy, Estraca, Nabil, Tommy y Tutte, bajo el ala de Kamikaze y Martín Biolchi, lograron un inolvidable segundo lugar tras caer con Turquía por 2-1. En ese camino, derrotaron dos veces a Dinamarca y una a Suecia, y el CSGO y Celeste evidenció que podía hacer ruido y contaba con material de calidad. Pasamos de un resultado deportivo a la creación de dos equipos de deportes electrónicos. De más está señalar a Isurus y Furious Gaming como los elencos más longevos y reconocidos de la región. Su permanencia y su arduo trabajo fueron el ejemplo de otros que se animaron a meterse en la escena, ahora está con deportistas como Fabricio Berto y Guillermo Coria. Sin embargo, hace un par de años, Coscu volcó a la cancha su popularidad como streamer y creó una entidad de esports que arrancó con CSGO y League of Legends y tuvo su primer punto destacado en abril de 2018, cuando ganó el circuito nacional argentino de LoL ante un Dead Gaming en un auditorio repleto de paseo design. Frank Caster también le tomó el gusto a este proyecto y tras seguir su camino por otro lado, formó a nueve Z. Ambos marcaron un antes y un después en la escena con números de audiencia impresionantes. Llegó el turno de uno de los resultados más trascendentes de la historia en los esports de Argentina. Por la importancia del juego, por la repercusión mediática tanto a favor como en contra, por el premio en efectivo y por el escenario. King con 13 años se coronó en 2019 como el quinto mejor jugador de Fortnite en el mundial que se jugó en Nueva York y se alzó con un premio de 900 mil dólares. Su fantástica actuación y el dinero obtenido no solo desaznaron a muchos sobre la existencia de los deportes electrónicos, sino que además derivaron en informes y notas por todos lados. Es verdad que muchos tuvieron tono negativo y otras erraron en datos, pero su huella quedó estampada al rojo vivo. Una dificultad que se generó al planificar este listado de momentos destacados de los esports argentinos pasó por el dilema de asignarle la nacionalidad de un club por el origen de sus fundadores o por el de sus jugadores. Por eso, en este recuento habrá de los dos. Comenzamos con el caso del equipo de Ligos Legend de Isurus, campeón de ambos torneos en 2019 en la Liga Latinoamérica. Aunque el roster no contó con jugadores albicelestes, vamos a tomar la figura de su dueño Facundo Calabro para reconocer a la primera clasificación del elenco nacional o mundial de la especialidad en Alemania. Yo soy Zuruemi, somos Orullo de la tarde, venimos a alentarte a Berlín, queremos pasar estos play. FIFA no se podía quedar afuera de este listado. En realidad, el que no se podía quedar sin su lugar era Nicolás Villalba. El porteño inició su carrera casi de casualidad por consejo de otro jugador e instantáneamente dominó la escena nacional desde 2016. Pero su momento más destacado fue en FIFA 19 y el título que logró en los Global Series Playoffs de PlayStation 4, donde se coronó como el mejor de la consola y se llevó un premio de 75 mil dólares. Luego en el mundial se despidió en la final de PlayStation 4 ante el alemán Moawa por penales tras una serie para el infarto. Nos quedamos en 2019, pero saltamos a Herston, el juego de cartas de Blizzard. Argentina cuenta con varios jugadores que lograron cosas importantes en la región, pero el momento más destacado quedó en poder de PNC, quien tras dos meses de dura competencia entre los 16 mejores del continente, se coronó campeón de la primera temporada del circuito Grand Masters y se transforma en el primer latinoamericano en clasificar su mundial de la especialidad. Ya en dicha competencia, los resultados no acompañaron. Ahora no vamos a hablar de resultados, sino de viajes al exterior y su significado. Allá por abril de 2016, Johnny Boy, Guillorro, Jeep, Alex y Complot se trasladaban rumbo a Brasil para instalarse en una gaming house bajo el nombre de Chukil. Se trató de un momento muy importante para la escena nacional de CSGO, que daba un primer salto fuera del país. Finalmente, a raíz de las duras condiciones de vida, el equipo sufrió cambios en el roster y el regreso se hizo inevitable. Sin embargo, Johnny y Guillo se volvieron a juntar para formar parte de Miami Flamingos en Estados Unidos. Después llegaría un Gelford con muy buen nivel y más tarde el pase frustrado a Misfits. Todos momentos que marcaron la escena. Seguimos con Counter Strike y otra transferencia que hizo mucho ruido, pese a terminar de manera bruta y sin motivos claros. Meyer la rompió todo en Argentina y Brasil. Se destacó en Isurus y Sharks y en diciembre de 2019 dio el gran sato a MIBR, un equipo de primer nivel. Esto supuso el primer traspaso de un jugador argentino a un elenco de máxima jerarquía. Su estadía no duró tanto como se esperaba y en junio se sumó a 9z. Dejamos CSGO por un instante para meternos en Magic, otro juego de cartas. Aunque muchos podrán considerar que se trata de un título sin demasiado público o trascendencia, no se puede obviar que el argentino Matías Leverato consiguió en 2019 uno de los títulos más importantes en la historia de los deportes electrónicos del país. Se impuso en el Mythic Championship 3, que se disputó en Las Vegas y se alzó con un cheque de 100 mil dólares. El último lugar de este recorrido va a ser compartido entre un equipo argentino y jugadores argentinos. En junio de este año, el equipo de CSGO de Isurus, al que podríamos destacar por el tiempo de permanencia en Brasil y varios títulos, logró la clasificación a la SL Pro League Season 12, tras vencer a Detona en un hecho histórico. Lamentablemente, el certamen presencial no se pudo jugar como estaba planificado debido a la pandemia por COVID-19 y en su lugar se realizará próximamente un regional. Después del equipo, dos jugadores, Mayden y Luken, tuvieron grandes momentos en Sharks en 2019, pero los más destacados fueron sus duelos contra Team Liquid en la temporada 8 de la ECS y contra Astralis en la ECS Finals. Al primero le ganó y al segundo lo tuvo Match Point. Ambos elencos llegaron a esos partidos en lo más alto del ranking mundial. Así se termina este extenso recorrido. Nos quedaron varios momentos afuera, como por ejemplo el tercer puesto de los argentinos de Team Queso en el Mundial de PUBG Mobile en 2019, en su campeonato de Argentina con Yago Fawaz y Nicolás Villalba en la A-Nation Cup de FIFA 19, o el cuarto puesto de Franco Medina en la WSG de 2019 de Clash Royale en China. Ya habrá tiempo para otro recorrido.